o el gobierno en este caso. Yo diría tres frases. Uno, que baje lógicamente el desempleo, por tanto que haya más empleados, pues en principio hay que celebrar y siempre es bueno. Dos, que si nos fijamos en el análisis de las personas que están trabajando, hay que ver efectivamente de qué manera lo están haciendo, bajo qué condiciones laborales, bajo qué contrato. Y yo pondría aquí un tercer punto que no se ha notado todavía, que es con el dinero disponible de ese salario que le pueda tocar, cuál es su posibilidad de gasto real o sobre la presión fiscal que tiene y sobre el coste de la vida, ahora que tenemos una inflación del 8%, cuánto puede hacer o qué puede hacer esa persona, ese trabajador, en un estado que se llama de bienestar y que si vamos también al análisis de eso, vemos que es más bien poco lo que puede hacer y que el estado de bienestar que conocimos en otras épocas está muy lejano de ser cierto. Lo digo porque, claro, si vamos incluso a aquel que puede estar trabajando con los mil euros que esté ganando de salario mínimo interprofesional, aproximadamente mil euros. Y vamos a que esa persona, lógicamente, pues tiene que pagar sus gastos, que tiene que echar gasolina al coche, que tiene que tal... ¿Cuánto le puede quedar a esa persona para tomarse una caña, vamos a decir así, o salir con su hijo al parque y comprarle unas golosinas? Esto puede parecer demagógico, pero Javier, créame que no lo es. Es decir, lo que yo pondría también el dedo en la llaga aquí es que se ha empobrecido la sociedad española cada vez más y los trabajadores tienen menos recursos disponibles para aquello que es un poquito más de sobrevivir, es decir, de comer, vestir...